Música 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 Ahu, imbimunó Noooo Hubiera, este Protegido, osea, hubiera puesto bloques para que Si hubiera tiempo en este... en este... en este... en la promo también Es que ese es el pedo, amigos, de que este... osea este... Osea, ¿se vienen ministras de volada? O se os... o se os... o se os... Nada más esperan para... ya se... poder joderte, pero bueno este... Osea, es cuestión de duerte, no sé... Eso ni idea, pero bueno... Osea, son unas veredas... pero bueno, a ver... Uy... Ah... Otra vez, ¿qué pedo? Ay... Uy, ok... Parece que no se escucha bien... ¿Qué pedo con este? Eeeeh... Eeeeh... No... Generación... No... No... ¿Por qué no le puedo tocar? ¿Qué pedo? Ok... Ok... ¿Ya no hay más cosas? No... Uff... Pasé un... peor momento, pero bueno... Ah... Ah... Vamos a quemar... No... Uy... Me tiró... Ok... ¿Me tiraron la poción con él? No sé... Ok... No, es 15 segundos esta... Porción... Ah... Neta... Están más chidas estas... No hay unas de un minuto... Ay... Osea... Si hay, pero... Pues... No... Tenían... No sé si es Magic... ques... No hay unas dejas...? Oooh... Deja... ¡Poc No hay otra dejas... Ota professional... Ota person... Trata de botones, teníamos que hacer cosas... Lo bueno... Lo más que asintiendo... Tengo que hacer... Rápido... Es que piden, verdad ¿Qué es para darle la cara... Es que... No seeses... Ahí va... Ok, no creo que ese me gane, creo que si, ese me va a ganar, pero, ah no. Ok, rompe los copes de ellos, me voy a, eh, a, a acomodar, así, las opciones, y me voy a poner al lado de Shigecha. Ok, si me tiré la posición, no me la tiré mal, y este, ah, ay Dios mío, menos mal que se alejó, ok, ay Dios mío. Ok, ah, 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 tiene poca vida, ay, yo no sé, no lo mato. Oye, ¿cuánto estaba? Otra vez, otra vez, o sea, se regeneró, pero, pues, no sé. Ay Dios mío, no sé cómo explicarme, yo sabía que soy muy mal explicando, pero bueno. Ok. Peor cofre de la historia ¿Qué tal, loquís? Ok, qué buena es Ok Dios mío Me encantó cómo hizo eso Pero bueno, a ver Ok, tenía De revés esto, ni todo Para que explote Y a ver Ok A ver Aquí está, ya me acomodé A ver Ok ¡Oh, oh, oh! ¡Atengo huevos! ¡No! Ok, ¡No! Ok, la sed, amigo No, 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 no ¿Por qué hice eso? No sé Ay, Dios mío Porque la vida es dura Ok, mi mapa favorito, Treybot Yo hago momentos cuando Ganaba partidas seguidas En este mapa Pero bueno, a ver Ok A ver, también hago una pechera No vas Déjeme recoger Tú Y a ver Ok Ok Ay Eran cuatro diamantes Para unas botas Cuando en realidad Era para una pechera Ay, Dios mío ¿Por qué soy tan menso? Estoy Neta, amigos Estoy, este Este Estoy como Tarado No sé O sea, este Estoy, este Como Con sueño Estoy, este No sé Dormido La neta Y a ver Que quiero recoger Estos troncos Así que Dejen en los comentarios Por esto Ustedes sabían Esto Nada más Solo vamos A atacar personas Y todo Primero Vamos a Encantarnos Ok Voy a Subir Digo Bajarle un poco El monstruo Para no Quedarme Todo La identidad Todas las botellas Para alcanzar La armadura Y todo A ver Ahí no Aquí no Ok Ahora la armadura A ver Protección 1 Ok Rapididad Y protección X Protección 1 Ya tenemos Protección 2 En el casco Que se me doy Bien Rápido De este Mouth Pero bueno A ver Es neta Amigo Ustedes Dos ¿A dónde Pertenecen? Kill me Y pensé Que tenía Hambre Pero bueno Mate A las dos Personas Pero bueno Dios mío Bueno Este O sea El que O sea Tiro El que No sé si Me atacó O el que Me iba a atacar Y luego Tiro al otro Dos viajas Hoy Dos viajas Al mismo tiempo Aunque me cuente Solo una Pero bueno Queremos uno Joder Verdad en español Pero bueno No es por ofender A los españoles Ni nada Por el estilo Pero es que Me encanta Las entes españolas Pero bueno Ok Ok Oh Ay Esqueleto Ni de Te elijo No No Deja Estúpido Mi esqueleto Idiota Ok Me tocó Algo Chingón Ay Que se me pega El juego Ok Ya me tocó Otro esqueleto Esqueleto Yo te elijo Te armo un poco Ahí está Ok Empuje atrás X Aunque no empuje nada Pero bueno Es que Recuerdan que Este Bueno Este No sé si en un video Ya lo hice Pero bueno Este Es que Vi que Ah 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 Si Le gané Si 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 Ah Amigos Lo he pasado Lo peor Ah Ok Voy a dejar de hablar Como niña retrasada Este Como chillona Como la de Yuya Ay Dios mío Ay Dios mío Amigos Este He pasado Por un peor momento Pero bueno O sea Que les quería contar Que Pues no sé Este Si me acuerdo Pues se los digo Así que Esperen un ratito Nada más Dejen arreglarme un poco Y nada más Este Nada más Le termino de decir De lo que De Que los De lo Que les explicaba Explicaba Pero De mentir Se me olvidó Por la Pelea Pero bueno Ay Dios mío Ahorita los veo A ver Este Ya Ya Este Ya vi De lo que les estaba Explicando Y es que Este Vi que A pesar de que Tenía empuje La caña Aún así Este Casi no empujaban A casi nadie Más o menos No sé Pero bueno A algunas personas Sí O a algunas otras Que no Pero bueno Eso es pura cuestión Desde del servidor O Ya Depende si va Con mucho ping O con O no Con tanto ping O de costumbre Pero bueno Espero que les haya gustado Los que ha sacado Estos son nuevos De tus likes Y otros videos Así que nada Este Ay Dios mío Es la partida más épica Que he tenido En Minecraft Pero bueno Este Ya los veré Mañana Con Este Con una Como Serie Por así decirlo No sé De Que estará muy pronto En el canal Y que Tal vez ustedes Me lo estén pidiendo Pero bueno Así que nada Nos vemos Goodbye Bye